Y a principio de semana en nuestra agenda Mónica nos proponía algo que tenía muy buena pinta y es un concierto muy especial donde podíamos bailar, movernos un poco y donde podíamos escuchar buena música, buena salsa, hablando ahora que estábamos hablando de gastronomía, habla salsa, la gastronomía, no, no, aquí hablamos de salsa pero de baile. Marcel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Excelente, muy ilusionado y bueno, un poco agite a última hora. Vengo directamente incluso de ensayo con la banda, preparativos para mañana y bueno, bien, gracias a Dios. Bueno, hay un cambio última hora. Sí, sí, bien. Alerta. Atención, atención. Todos aquellos que quieran mañana bailar salsa, que no vayan a Port of Spain. No, no haya un inicial previsto. Sí, porque gracias a Dios, bueno, que el aforo se ha multiplicado, que eso es estupendo, eso es, imagínate, un plus de adrenalina y de responsabilidad también. Y lo pasan a la sala swing del Clasillaz, la sede de Clasillaz. Así que ya saben, todos los mismos, la misma entrada, la gente que iba a Port of Spain, pues directamente. Ahí tenemos el cartel, pero donde pone Port of Spain, tiene que poner ahora Clasillaz. Y dice, Porte, te vas para la sala swing. Bueno, es una noche de salsa, ¿no? Sí, en la noche de salsera, también por supuesto vamos a hacer ritmos caribeños diferentes, una variedad de cumbias, merengue, bachatas, subidones y todo lo que haga falta, porque realmente también solo salsa sería, no mentir, sino que ahí donde está el gusto. Se que te le acoja la cosa, ¿no? Exactamente, y esos subidones, los cambios de atmósfera, rítmicos, y que interactuamos muchísimo con el público. Entonces, la mejor manera también es utilizar esa variedad. Qué bien. Riqueza de todos los países. Qué bien. ¿Y todo eso con tu banda? Exactamente. ¿Con Chévere? Exactamente. Y que estamos, como dice yo, o Chévere, de aniversario, 28 años ya aquí. 28 años. Lo digo, sí, vine por tres meses y aquí estoy metido. 28 añitos y casualmente justo en primavera, arrancando la Semana Santa, llegué y después, bueno, yo no vine con esa idea, nada, ni mucho menos. Convertíme como en el fundador ni nada de estas cosas, pero así ha sido. ¿Qué te trajo aquí, Almería? Un empresario artístico contrató para que venga a hacer esa gira por incluso Europa y aquello. Entonces, yo vine con mi orquesta, parte de la orquesta. Estuve un mes y cuando me di cuenta es que tuve que ir a buscar más músicos a Venezuela. Y me vine con toda la banda, pero a los tres meses yo creé, me di cuenta de cosas que yo, era mi idea, podía cambiar, ¿no? Y cambió. Tomé una decisión, renuncié y me fui a lo solo. Pero claro, al quedarme solo, eso pasó realmente. Me he quedado solo porque aquí no había músico, música latina. Sin embargo, comencé con un músico que ya estaba aquí en Almería, cubano, Luis Alberto Leiva, siempre lo menciono. Y juntos, los dos solitos, empezamos a dar caña, como tan sencillo, esa es la palabra y la expresión. Y tuvo mucho éxito y se abrió la primera salsoteca en Almería. Y no sabíamos que eso iba a pasar y ni viene para eso, pero así fue, ha sido. Así ha sido el famoso Chéveres en ese entonces. Y bueno, aquí estamos. Y desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas. Han pasado muchísimas cosas y también ha habido cambios. Fíjate, hoy en día, ¿dónde no hace música en directo? Y unos años atrás, independientemente de la pandemia, era muy difícil ir a lugares donde pudieses disfrutar de música en directo, ¿verdad? En todas partes. Y yo creo que eso también ha caído muy bien el tema de los tardeos. Sí. Porque da ese oxígeno, ese plus, y no pueden decir que por horario, que ni que los vecinos, y mucho menos. Todo lo contrario. Es verdad que ahora se puede escuchar más música en directo, pero sobre todo se puede escuchar más salsa. Más ritmo. Más ritmo caribeño. Fíjate, la salsa... Hay un movimiento interesante en Almería ahora. Claro, un movimiento impresionante. Y eso da satisfacción. Ser como dice el culpable o el pionero. Porque realmente cuando tú te das cuenta, ¿dónde no la están bailando? Independientemente de que sea música en directo, ¿dónde? ¿Dónde no hay un pub que por lo menos tenga una noche caribeña, latina, salsera, bachatera, como la quieran llamar? El fin de semana estuve en un salón de celebraciones, donde se celebran habitualmente banquetes de bodas, de comuniones, de tal. Y en uno de los salones vi un ambiente extraordinario por la cantidad de personas, y es que estaban bailando salsa. Se dan cita allí para bailar salsa, por ejemplo. Bueno, fíjate, ahí tengo una fecha breve, 21 de diciembre, una boda, y ahora también, ¿qué hacen? Están contratando músicos, pero para música caribeña, latina. Nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer también rumba de todo. Ahí te vemos, permíteme la expresión, en tu salsa. Sí, ahí en Port of Spain. Y bastante alegre, el público ha respondido bastante bien. Ahí tenemos un formato de cuatro músicos, esta vez vamos a hacer seis. Y nada, porque es que es chévere, puede ser un dúo, o una big band de trece músicos, y para todo tipo de eventos. ¿Y lo que vamos a encontrar mañana en Clasillaz? Divorcio, todo lo que quieran celebrar. Lo que mañana vamos a encontrar en Clasillaz, ¿qué formato es? Vamos a hacer seis en escena. Sin embargo, al estar en Clasillaz, ahí puede pasar de todo. No me digas. Porque normalmente en Clasillaz, especialistas en los jam sections. Sí, sí. Entonces, ahí pueden pasar. Y yo te digo que somos seis, y el que le provoque se puede ser muy bienvenido. Y cantantes, y coro, y tal. Y más gente con tanto talento, y tal, es muy normal de que... Así que ya saben, trompetistas, saxofonistas, pégense, que estamos... Qué bueno, qué bueno. O sea, que mañana se va a liar la gozadera. La vamos a liar, porque, mira, no hay más que por bien no venga. Cuando me llama, me llama a Eva, por cierto, de Clasillaz, me dice, Marcel, que mira que hay un grupo que está, que se queda corto por después. Y yo, no me digas, así que... Mira, la oferta es que cambie el medio, venga. O sea, no lo pensemos dos veces. Qué bien. Me ha pillado camino que venía aquí. Bueno, aprovecho la oportunidad. Claro, lo anunciamos ya. A la gente que ya entienda de que vamos a ir un cambio y ya está. Qué bien. Bueno, pues, ¿es mañana qué hora? Mañana a partir de las 10. ¿10 de la noche? Clasillaz en la sala swing. ¿Entradas siguen a la venta? Sí, lo mismo, lo mismo. Incluso pueden adquirir las entradas en la misma web de Portia Spain, tal cual, porque eso lo lleva a la misma la administración de Clasillaz. Y en la puerta va a estar la encantadora Eva. O sea, la taquilla, o sea, que da igual como le quieran, pero no falten, por favor. Una bonita forma de celebrar el aniversario, ¿no? Sí. Estoy muy entusiasmado, muy ilusionado. La gente que me acompaña, mira, todos, a cada uno de mis compañeros, los que están en la agrupación. Gracias, gracias, gracias a la gente que nos está respondiendo. Y bueno, y por ahí vienen muchas fechas. Te anticipo una que, por cierto, quiero añadirla de una vez, que es el 11 de abril, en La Guajira. Es que son lugares emblemáticos. Sí, 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 sí. La Guajira al frente de Alcazaba, ¿no? Y bueno, ahí también la vamos a liar y por ahí vienen. Pero es mejor que nos sigan a través de la web. Claro. Para que se vayan enterando en las fechas. ¿Y cómo se puede seguir? www.cheveremusicgroup.com cheveremusicgroup.com al igual que en Instagram, cheveremusicgroup.com al igual que en Facebook. Ajá, perfecto. Bueno, la manera de estar al corriente de la actualidad de Chevere, de la actualidad de la formación que dirige y encabeza Marcel y que tanta satisfacción está dado en este tiempo. Total. Y a tanta gente en Almería se ha alegrado con tu música. Sí, sí, gracias a Dios. Y no sé, estuve un tiempo desvinculado un poco de la música por otras razones, factores X, pero es que lo que me apasiona, lo que, como dicen nosotros, lo que se hace, lo que me mantiene. Y eso es un mejor jarabe que puedo tener también para cualquier mal. Está claro. Bueno, pues mañana la cita es en Clasillaz. Aquellos que habían comprado la entrada ya, que pensaban ir mañana a Puerto de Spain, cambiar la ruta. Está muy cerquita. Está en Oliveros, de la esquinita del parque a Oliveros hay un paseo. Y es estupendo. Os vais para allá y a disfrutar. La barra estupenda, el lugar estupendo, excéntrico y nada. Va a ser un concierto que al final es una fiesta. Exactamente. Sí, es un concierto bailable. No deja de ser concierto porque ahí se mostraba un poco en su parte del virtuosismo, un gran saxofonista que nos acompaña, Ginés, gente joven, una cantante, Carmen, Olga, una acordeonista estupenda. Y para que tú vayas, ella rusa, pero tenemos una mezcla, dice, pero que este cóctel de sensaciones... La música no entiende de orígenes, ni entiende de pasaportes. Es el arte de los sonidos. Correcto. Así que mañana salsa, merengue. Merengue, bachata, subidones. Subidones mañana. Salsa, merengue, bachata. Sí, señor. A pasarla bien. Qué maravilla. Pues, Marcel, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a por otros años más todavía, ¿no? Por favor, sí. De disfrutar. Yo quise incluso disfrutar, celebrar a los 25, pero el tema de pandemia y tal, ha pasado y ya está. Estamos a los 28. La pandemia. Y después, bueno. Qué horror. Bueno, pandemia hay muchos tipos de pandemia. Sí, pero mañana no hay pandemia que valga en clase ya. A partir de las 10 de la noche. Ahí os quiero ver. Oye, para recibir bien las vacaciones, los que apoyáis de vacaciones y el fin de semana a todo el mundo. Me han dicho por ahí que se te da muy bien la barra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que es el momento, el brazo así en barra, se me da muy bien. Pues, oye, sí. Más que el baile. El baile no nació para eso, sinceramente. Muy bien. Bueno, a todos los amantes de la barra porque si quieres apoyar, ya está. Marcel, muchas gracias. A ti. A ti. A ti.